Enamorado te va, en tu armadura, tu mirada Un amor tan bonito, en nuestra alma Que no nos vende, que en el arado no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Pero si tú me quieres, yo por ti te estoy muriendo Y aunque no te lo me pase, será el día que es en tu vención Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Y aunque no te lo me pase, yo por ti me estoy muriendo Y aunque no te lo me pase, será el día que es en tu vención Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo 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 Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo